Sistemas críticos, los diarios de Matabot, es una novela corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 2017 y escrita por Martha Wells. Como todo libro que vaya a convertirse en clásico de la ciencia ficción, ganó un nebula en 2017 y un nuevo en 2018. Muy merecidos en mi opinión. Pertenece a esta tendencia actual de la ciencia ficción de historias protagonizadas por robots, pero hay algo más aquí. En cierta medida, Sistemas críticos es la novela que los frikis del ciberpunk como yo llevamos esperando al menos diez años. De hecho, aunque suene un poco exagerado, de verdad creo que este libro es uno de esos libros que va a cambiar la ciencia ficción, un poco como lo hicieron en su día Neuromante o Fundación o Crónicas Marcianas. Aunque es posible que sea un poco pronto para decir esto. El resto de los diarios de Matabot son tres novelas que se publicaron a lo largo del 2018. Todavía se están traduciendo al castellano, la segunda entrega sale ahora en octubre de 2019. Igual es aún demasiado pronto para saber la huella que Matabot va a dejar en la ciencia ficción. Pero de todas formas, yo creo que el potencial está aquí. Y de verdad creo que deberías leerla. En este vídeo voy a tratar de explicar por qué. Y para ello, vamos a hacer un repaso de la ciencia ficción en lo que llevamos de siglo XXI. A esta parte del vídeo podríamos llamarla la resaca del ciberpunk. Durante los 90, el ciberpunk fue la estética dominante de la ciencia ficción. Pero nunca acabó de ser completamente mainstream, sobre todo porque convivió con un boom de la ciencia ficción dura. Podemos ver esta dualidad muy bien en el cine y la televisión de los 90. Las películas ciberpunk como Johnny Mnemonic, Días Extraños o Doce Monos se veían como algo para mayores 18 años y relativamente niche. Mientras que las series más cercanas a la ciencia ficción dura, como podrían ser Star Trek o Babylon 5, se veían como algo para todos los públicos. Por eso, durante los 90, a pesar de que era la estética dominante, el ciberpunk se mantuvo como algo relativamente contracultural, como algo muy punk. Pero eso cambió en 1999 con la primera película que quiso ser a la vez, ciberpunk y mainstream. Matrix. Porque Matrix es, en esencia, una película muy, muy ciberpunk. Va de un tipo que descubre la existencia de un mundo secreto, que se revela contra el sistema, se convierte en líder de la revolución y acaba por descubrir que la revolución, en realidad, forma parte del sistema. Si Matrix fuese una novela de los 80, la historia terminaría ahí. Pero Matrix es una superproducción de Hollywood, así que intentaron meterle un poco de viaje del héroe y un final épico y feliz. Y la cosa... no funcionó muy bien. Porque los finales épicos y felices realmente no cuajan muy bien con la ambientación del ciberpunk. Curiosamente, le pasa algo parecido a la película de Johnny Mnemonic, y también de Keanu Reeves. Pero lo que la trilogía de Matrix consiguió generar y, como nadie, fue un cansancio enorme del ciberpunk. Esto se juntó con más cosas. Por ejemplo, una parte relativamente importante del ciberpunk son las teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración después del 11-S como que... dejaron de tener gracia. Era como que existía un sentimiento de querer hechos, no teorías. Por eso durante los 2000 se hicieron muy populares las series de publicidad científica a los CSI basadas en literatura de crímenes forenses de los 90, como las novelas de Kai Scarpetta de Patricia Corwell, o las novelas de Temperance Brennan, también conocida como Bones de Kathy Reitz. Pero bueno, fue durante los 2000 cuando surgieron esos subgéneros raros del ciberpunk de los que nadie volvió a hablar después del 2010, como el Biopunk o el Naupunk. Ya nadie se acuerda del Naupunk, y eso que el Naupunk tuvo una novela... tuvo al menos una novela buena. En general fue una década mala para el ciberpunk, pero sirvió para que otros estilos que en los 90 estaban en segundo plano ganasen bastante visibilidad. Por ejemplo, fue durante los 2000 cuando autores de futurismo africano empezaron a ser más populares, como NK Jemisin, y cuando saltaron a la fama los autores del New World, como Steph Swainston o Chyna Mayeville. Estos que pretenden romper las distinciones entre ciencia ficción y fantasía, un poco como si fuese un retorno a la literatura pulp de principios del siglo XX. Pero bueno, llegados a este punto daba la impresión de que el ciberpunk estaba ya muerto y enterrado. Pero a principios de los años 10 hubo un resurgir de la estética de los 80, a través de películas como Drive y de videojuegos como el Hotline Miami. Y por supuesto, una parte importante de la estética de los 80 es el propio ciberpunk. Y esto generó una especie de resurgir también del ciberpunk dentro del cine y los videojuegos. Algo que todavía vemos muy recientemente, con películas como Ghost in the Shield, como Blade Runner 2049 o con videojuegos como el ciberpunk 2077. Pero la cosa no acaba de cuajar. Sobre todo porque todas estas historias quieren ser muy como el ciberpunk de los 80. Y entonces no pasan de ser algo niche para los nostálgicos del género. Y con esto llegamos al fin a los diarios de Matabot. Lo más ciberpunk que se ha publicado en esta década. Y para entender por qué, tenemos que volver a Neuromante. Ya mencioné en el vídeo sobre Neuromante que esta novela en realidad no fue la primera obra ciberpunk. Pero sí fue la introducción del ciberpunk al gran público. Y creo que William Gibson era consciente de ello cuando lo escribió. Por eso, sobre todo en la primera parte de Neuromante, encontramos muchas indicaciones de cómo es el ciberpunk, de qué va todo esto. De todas ellas, yo creo que la que más destaca es esta de la página 16. Night City era como un perturbado experimento de darwinismo social, concebido por un investigador aburrido que mantenía el dedo pulgar sobre el botón de avance rápido. El ciberpunk pretendía demostrar las consecuencias del presente a largo plazo de manera exagerada para que fuesen evidentes. O lo que es lo mismo, criticar el presente a través del futuro. Esto tiene un trasfondo filosófico potente que no voy a tratar porque no me apetece ponerme a explicar a abodrillar. Además, ya lo hicieron otros. Pero es por esto que los elementos estéticos que asociamos mucho al ciberpunk, como los aumentos corporales, el ciberespacio, las megaciudades, en realidad son aspectos muy superficiales del ciberpunk. Son un síntoma de, digamos, las bases filosóficas del ciberpunk, pero no son el ciberpunk en sí mismo. Cualquier obra que se basa en estos elementos nunca va a pasar de ser algo nostálgico, una imitación de otra cosa, o quizás podemos llamarlo simulacro, que en realidad no aporta nada nuevo al género. Y esto es, literalmente, lo contrario a lo que hace sistemas críticos. Esta novela representa un retorno a la fórmula original del ciberpunk, el experimento social en avance rápido, con la particularidad de que el momento del que parte es ahora. Y por ello el resultado es distinto del que la misma fórmula daba hace 20 o 30 años. En este vídeo no voy a hablar de la historia de sistemas críticos, porque al fin y al cabo es la primera parte y así que es poco más que una introducción para el mundo y el protagonista. Si acaso decir que es la típica historia de un policía veterano, muy quemado con la vida, muy nihilista, muy cínico, al que le asignan un grupo de gente más joven y más idealista que hace que se replantee su vida. Una de las cosas que más me gustaron de sistemas críticos es la manera que tiene de construir el mundo. La historia se sitúa en un futuro en el que la humanidad viaja por el espacio y coloniza otros planetas. Pero esto no unió a la humanidad, sino que la separó aún más. Varios países establecen sus propias colonias espaciales y algunas corporaciones incluso creen sus propias colonias privadas. Esto tiene detrás de sí una dimensión política sorprendentemente desarrollada dentro del libro. Hay quien hace colonias para explotar recursos, hay quien hace colonias para investigación. Incluso hay ecologistas espaciales que están en contra de que se colonicen planetas. Martha Wells no tiene miedo de embarrarse con política a la hora de crear un mundo y por eso el mundo de sistemas críticos es muy real, muy palpable. Y este tipo de cuestiones políticas es algo que aparece por todas partes en el libro. Por ejemplo, el protagonista, Matabot, es su ser mitad máquina, mitad biológico. Es decir, es una máquina con componentes biológicos. Pensad en Robocop, pero sin haber sido Alex Murphy. Pues bien, el resto de la expedición tiene opiniones muy distintas sobre qué es Matabot. Algunas personas creen que es un ser vivo que merece tanta consideración como el resto de la expedición. Otras consideran que es poco más que un aparato que la aseguradora puso allí para vigilarles. Y otros tienen opiniones más neutrales. Incluso hay alguien que señala que hay un miembro de la expedición que está aumentado, es decir, que parte de su cuerpo es máquina. Pues bien, ¿hasta qué punto esa persona es distinta de Matabot? ¿Y por qué a esa persona la tratamos como tal y a Matabot no? El protagonista, Matabot, es lo mejor que tiene esta novela. Y es, sin duda, uno de mis personajes favoritos de la ciencia ficción de esta década. Su propio nombre, Matabot, es algo que nos remite a Terminator y a Robocop y a los exterminadores de Warhammer 40.000, a ese estilo de acción ciencia ficción. Y Matabot es todo eso, pero a la vez es también todo lo contrario. Matabot es una secunidad, un robot diseñado para ser policía. Las compañías aseguradoras obligan a todas las expediciones espaciales a contratar al menos una secunidad para protegerles de, bueno, de cualquier cosa que pueda pasar en el espacio. Y también para vigilarles un poco y que nadie intente estafar al seguro. Pero esta secunidad, concretamente, en algún punto consiguió hackear su propio módulo de control. Es decir, Matabot no tiene directrices que controlen su comportamiento. Lejos de volverse loco o de atacar a los humanos, Matabot decidió comportarse como si no hubiese pasado nada. También descubrió que puede acceder a canales de entretenimiento, así que el tiempo que no se le pasa. Siendo una secunidad, se lo pasa viendo películas y series. En el fondo, Matabot somos tú y yo y todo el mundo que tan solo quiere ganarse la vida y pasarlo bien en su tiempo libre. Pero por otra parte, Matabot es alguien que vive una doble vida. No puede permitirse que nadie sepa que en realidad no sigue ninguna directriz de comportamiento. ¿Sabe qué? Si eso se descubre, le borrarían la memoria, le reprogramarían y se acabó su autonomía. En este caso, la autonomía o más bien la libertad para poder ver telenovelas. Hay una especie de ironía genial en todo esto. Matabot es el único de su especie que es libre para hacer lo que quiera. Y lo único que quiere hacer es ver telenovelas. Pero bueno, Matabot es muy paranoico con todo lo que hace y todo lo que dice. Está obligado a tener un cierto recelo a tener relación con cualquier miembro de la expedición en la que participa. Al igual que número nueve, Matabot es mejor que el resto de secunidades precisamente porque la falta de directrices les da un cierto margen de improvisación. Algo que la novela nos deja ver ya desde las primeras páginas. Matabot no puede ser excesivamente bueno en su trabajo porque eso llamaría la atención y pondría en peligro a su libertad. Sistemas críticos funcionan muy bien como historia porque establece de forma muy clara estos límites y luego intenta estirarlos todo lo posible. Por ejemplo, hasta qué punto Matabot se preocupa de la tripulación que tiene que defender. ¿Estaría dispuesto a arriesgarse a ser descubierto para protegerles? ¿Y cómo reaccionaría la tripulación si descubre que en realidad su secunidad no tiene el módulo de control activado? De verdad, Sistemas críticos es la novela que los frikis del ciberpunk llevamos esperando más de 10 años. Y encima tiene, en mi opinión, uno de los mejores personajes que la ciencia ficción ha visto en los últimos años. No me gusta decir que ningún libro es lectura obligada, ni me gusta tampoco recomendar un libro de forma directa, pero de verdad, si quieres pasarlo bien y te gusta la ciencia ficción, dale una oportunidad a Matabot. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Gracias por llegar a esta parte del vídeo. Si te gustó, pues te animo a que le des like, a que te suscribas a mi canal y, bueno, a que me dejes un comentario. Me encantan los comentarios, me encanta leer y responder comentarios, así que, por favor, si tienes algo que decir, dímelo. Y poco más que decir. ¡Chao!